Hey, oh, yo quiero hacerte el amor, como nunca te lo han hecho De una manera de suave, que te bajiste su batecho Mami se que te gusta, las situaciones difíciles Mami se que te encanta, como te canto yo Mami se que en la disco, tú siempre estás bailando Mientras yo voy cantando, tú tienes que aprender el control De usted reggaetón que hago yo bien suave, suave, suave Menea tu cuerpo, rico, como tú sabes Ay, ven, estuda del traje, anda, dale Y suelta de pelo, embriagarme con dolor Yo, 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 yo conocí una dama, un traje de ejecutiva Ella pasaba los treinta, pero no lo parecía Comentaban sus amigas, amigas de la oficina Que ella sueña con un hombre La semana que por la noche le diga Mamita, ¿qué vas a hacerse el amor? Suave, suave, suave Menea tu cuerpo, rico, como tú sabes Ay, ven, estuda del traje Dale, ahora, mi suelta de pelo, embriagarme con dolor Si vamos en el carro, me dice Suave, suave, suave Si te veo invencido, me dice Suave, suave, suave Si te cuido la ropa, me dice Suave, suave, suave Si te hago el amor, tú me dices Suave, suave, suave Repito, si te voy el amor, me dice Suave, suave Si te veo invencido, me dice Suave, suave, suave Si te cuido la ropa, me dice Suave, suave, suave Si te hago el amor, tú me dices Suave, suave, suave Yo vi, cuánto y probo mucho Yo estoy compriendo la consola Yo no voy a decir nada Si mi música es la sola Yo ni aquí, una vez más Yo no voy a decir nada Ajay Ziượ No voy a decir nada Clave, yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Gracias por ver el video.